Muy bien, vamos al deporte tuerca, vamos al Jeep and Race, vamos al barro, pero vamos más que al barro, a la emoción de este deporte en la lobera Lobustrack en Alto Bonito aquí en Puerto Montt. 17 coches, 17 Jeep estuvieron ahí, de Molina, de Curicó, de la región metropolitana y por supuesto también de Puerto Montt. Veamos la siguiente nota del Jeep and Race de más. Este domingo se vivió una nueva y apasionante fecha del Jeep and Race en la pista de la lobera de Alto Bonito en Puerto Montt con participación de jeeperos locales y otras partes del país, dando el vamos a la competencia que congregó a cerca de mil fanáticos del deporte tuerca, los que buscaban la mejor ubicación para no perderse ni un solo minuto de cada carrera y de paso evitar ser embarrados. Como la primera fecha también espectacular, creo yo, mucha afluencia de público y agradezco a la gente de afuera del norte que está llegando, en esta oportunidad llegaron el Team Pickles, por ejemplo, de Molina, papá y sus dos hijos aperrados a morir, súper buena la cooperación y las empresas que nos están apoyando, la evaluación es otra vez espectacular, muy bueno, esperando que la gente siga viniendo a este tipo de eventos y nos queda una tercera fecha, en un mes más tenemos junio y terminamos con la zona, con las fechas, con el campeonato, por ejemplo, con las primeras fechas acá en la zona. En la competencia participaron las categorías de hasta 2.000 centímetros cúbicos, de 2.000 a 3.000 y la serie máster de 8, donde Antonio Sánchez dio el gran espectáculo, logrando ser el puntero indiscutido durante toda la carrera, pero a solo 20 metros de cruzar la meta. Su vehículo le jugó esta mala pasada, deteniéndose para ver impotente como los antes rezagados, ahora lo sobrepasaban, dejándolo en el último lugar. ¡A 20 metros! Pero bueno, el deporte es así, la verdad que entramos con el jeep fallando, pero queríamos correr, y ahí ya, la verdad, se paró y nos partió y fundió. ¿Lo conforme? Sí, feliz, conforme, feliz porque cumplí mi sueño de volver a correr, porque la verdad que ya había entregado, había colgado los guantes en dos años, y no quería volver a correr, pero me entusiasmaron los cabros y aquí estoy de nuevo, y voy a seguir. Quienes también terminaron la jornada con mucha alegría y robándose gran parte de la atención, fueron los corredores del club de giperos de Molina, quienes viajaron más de 1.000 kilómetros para competir y quedarse con sendos triunfos. Gracias a Dios nos fue bien, los jeeps nos respondieron, y más contentos porque salimos primero y segundo con mi hermano. Y tercero, los otros participantes que andan con nosotros, que es José Ligui, David Ligui, y gracias al apoyo de mi papá, a todo el team, a la municipalidad de Molina, a Jack Núñez, que él nos incentivó en venir para acá, así que muy contentos y nos recibieron muy bien acá, todos súper contentos. Aunque con esta carrera se bajó el telón del Jeep Fan Race en esta temporada en Puerto Montt, los fanáticos y corredores de este deporte seguirán en actividad durante los próximos meses. Esa es la próxima actividad que se nos viene en julio, ¿ya? Posterior de eso nosotros nos trasladamos con nuestras actividades de este campeonato nacional, pero independiente de eso estamos viendo que podemos hacer como por agosto, septiembre, lo que queda del año para poder hacer un campeonato cuadrimotos, por ejemplo, estábamos viendo la posibilidad, pero eso ya tenemos que conversarlo con otras instituciones que tienen, ese tipo de motos, cuadrimotos, qué sé yo, y para ver cuánta gente puede llegar. Con mucha adrenalina, y pasión sobre todo, se desarrolló esta última fecha del Jeep Fan Race en la lobera de Alto Bonito, esperando recibir a más competidores en la próxima temporada, quienes estén dispuestos a vivir la pasión de los motores rugiendo en el barro. Mala pata no es, la de Antonio Sánchez, mala pata no, mala suerte tampoco, con mal barro, mala máquina, qué pasó, que a 20 metros... No voy a repetir lo que le preguntaron a Antonio Sánchez en algún momento. ¿Sí? ¿Le preguntaron qué le había pasado? Sí, le pasaba siempre eso, en todo. Ah, no, no puede ser. Pero mucha emoción en ese Jeep Fan Race, de todas maneras. Buena pista. Bueno, buena pista. ¿Sabes lo que pasa? Es que normalmente en este tipo de cosas y actividades, Mario, tú dependes de una máquina. Sí, claro. Dependes básicamente de una máquina. Y bueno, como le decía yo, era el todo, era lo que se jugaba, era la broma diaria, era la que se le gritaba por los altos bailantes, pero lo tomaban con mucho ánimo. La verdad es que se vio algo muy humano, recordemos que él estaba retirado, recordemos que compró una máquina, Swaile, que era la máquina que tenía anteriormente, Swaile se retiró, era su primera carrera que hacía, la máquina no la conocía, entonces yo creo que todas esas cosas vinieron a configurar algo muy bonito. ¿Sabes? La gente lo aplaudió a rabiar cuando se bajó de la máquina. Fue un aplauso generalizado, la verdad es que nunca lo había visto, pero las mil personas, porque usted escuchó el O, pero las mil personas lo aplaudieron porque el espectáculo que brindó fue realmente espectacular. Así que no nos queda más que felicitar y que ha demostrado una vez más que a la gente del automóvilismo sí le gusta este tipo de actividad en Portomón. Lo decía la nota de Claudio Basualto, buena actuación de los pilotos de Molina, vinieron también de Curicó, ganaron de Santiago, Portomón anduvo también en alguna categoría por ahí en los primeros lugares, pero finalmente fueron pilotos foráneos los que se adjudicaron en los primeros lugares en las categorías distintas que se cogieron en el GIF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!